¡Vaya agilidad para trabajar en esta cocina y claro! Así tiene que ser, porque antes de las 12 del mediodía comienzan a llegar los clientes. El final de la calle Montserrat en Colonia Málaga, San Salvador, se ha convertido en un punto de encuentro para bastantes personas, pues aquí una familia ha decidido vender almuerzos económicos y el menú de este día es... Pescado frito, carne asada, pollo guisado, carne guisada, tripa guisada, fritada y relleno de chile. Parte del menú. En realidad hay más opciones y justo es uno de los aspectos que le gusta a los clientes. Entonces, vea, vea todo esto y que cree. Coma lo que coma, usted paga dos dólares. Es el precio del almuerzo en este negocio operado por Roxana Rodríguez y Ana Albarenga, nuera y suegra, que se llevan súper bien. Así que después de la pandemia del COVID-19 decidieron emprender y fue la mejor decisión que pudieron tomar. Y tenemos que ver cómo sobrevivimos y ya que ella vendía dos dólares el plato, pues Dios la va a bendecir todavía más porque nos ayudan a todos. El negocio en sí es conocido como el lugar de los almuerzos baratos. El toque en la cocina es propio y han tratado de ofrecer comida casera y eso es lo que a los clientes les gusta. Además, todos los días mantienen platillos que en otros lugares casi no se ven, por ejemplo, fritada. Ana y Roxana dicen que esta opción hasta falta hace, por eso les ha tocado mantenerlo como plato del día. Se pone a sofreír con tomate, cebolla, ajo, consombre de carne y hierbabuena para que haga el sabor. Cuando ya está frito, viene la persona a comprar un plato de fritada, se le den el plato una porción de fritada, arroz, ensalada, cochinol si tenemos y dos tortillas. Adivine qué más venden. Tripa guisada. Algunos podrían aturrar la cara, pero esto es delicia total. En serio que estas personas tienen un toque rico para todo lo que hacen y aseguran que la clave es el uso de hierbas, condimentos naturales y vegetales frescos. Porque la gente le gusta la comida casera porque lleva más gusto, por lo consomé que le echamos, lo condimentamos, vean. Y eso es lo que le gusta a la gente. Y así aprendí yo. Pero la fritada y la tripa en tomate o guisada solo son dos opciones de al menos 10 que todos los días mantienen en este emprendimiento. Las propietarias confiesan que vender todo a 2 dólares, hasta con tortillas incluidas, no es fácil por el precio de los productos. Pero en su mente también está ayudarle a los clientes. Por eso, aparte de económico, dan los platos con porciones razonables y haciendo un sondeo, comprobamos que los almuerzos que aquí venden, en otros lugares, valen hasta 3 dólares con 50 centavos. Así que se comprende por qué este negocio se ha convertido en una buena opción para muchas personas. Con imágenes y edición de Ángel Flores, Julio Guevara. Olores y sabores. ¿Cómo atrapa el olor casero? Estoy seguro que muchos coincidirán conmigo. La comida de este negocio es rica, lo que pasa es que se cocina hasta con recetas heredadas de abuelitas. Gran sabor. Además, así que todo muy bien. La decisión de Ana y Roxana cayó bien en la zona. Eso sí, comenzaron con poco. De hecho, al inicio el emprendimiento no era de comida, pero la gente que pasaba por el lugar les dio la idea. Yo me quedé sin trabajo y fue idea de mi suegra empezar a vender fruta picada y fresco. Pero cuando estaba vendiendo fruta y fresco, pasaban los carros y nos preguntaban, ¿tienen almuerzo? Y nosotros les decíamos que no, ¿verdad? Entonces de ahí nació la idea de empezar a vender almuerzos. La mayoría de clientes son de afuera, de los que pasan carros, que van precisos, algo así. Así comenzó todo y gracias a Dios las cosas marchan de la mejor manera. Hasta contrataciones han tenido que hacer para salir con todo lo que venden y lo repito, el toque es cómo se trabaja. Veamos parte del menú. Son platillos comunes, todo salvadoreño lo conoce y son de esas opciones que nos despiertan aún más el apetito. Así que comencemos con la tripa guisada. Sí, es tripa de res y lleva un sabor increíble por cómo se prepara. El uso de condimentos naturales y hierbas, hasta decir ya no, es lo que da la originalidad. Lo ponemos a guisar, echamos chile verde, tomate, sal y conmigo. Esto es sabor. Se le echa la salsita del bistec o de la carne guisada para que agarre el sabor. En otras partes no, seguramente lo echan con tomate, cebolla y medio lo fríenca. Pero aquí no, se le echa con cúmeda de sal. Si usted es de las personas que aún no le entra esta opción, se está perdiendo de una gran delicia. Se lo digo porque así es. Pero bueno, vamos a lo que no puede faltar y es de las preferidas de los clientes. La carnita asada. Otro platillo casero. Se hace a orilla de la calle en esta parrilla. Ah, la carne va bien preparada. Lleva los aderezos idóneos. La carne asada se condimenta con sal de ajo, cebolla, motaza. Este ajo se pone, se le echa, se pone sal. Cuando es pasada se le echa, se pone plato. El plato lleva carne, chimón, dos tortillas y ajocito. Y así como ve este plato, también vale dos dólares. Es carnita asada económica y no crea que es de esa carne que parece hule. Nada que ver. Queda súper blandita y como el marinado se hace horas antes, queda con un sabor de lujo. Vamos a otra opción del menú. Pollo guisado. Rico, mis estimados. Así calientito con su arroz de casa. Nombre delicia, delicia ampliamente hablando. Y lo que me gustó es el sabor del juguito. Destacan las hierbas, el ajo, la cebolla. De hecho aseguran que este es de los platillos más buscados. Se pone a sofreír el pollo. Cuando ya está sofrido se le echa consome de pollo, salsa, salsa de tomate y consome de huevo. Sal de ajo, sal de pollo. Cebolla. Y se pone a sofreír. Cuando ya está hirviendo, ya está blandito, se saca, se chocó la bandeja y se prepara el plato. Un pedazo de pollo, arroz, ensalada y dos tortillas. Lo bueno es que el pollo no queda todo seco. Tiene una jugosidad... ¡Ah! Cosa seria. Y lo repito, ese juguito es lo máximo para chuponear con tortillitas calientes. Usted sabe a qué me refiero. Este día también prepararon chiles rellenos. Aquí me quedo. Con unos dos chiles estoy satisfecho. ¿Quieren? Venga entonces y apoya a estas personas trabajadoras. Se pone a asar el chile para quitármelo de encima al pellejito. Cuando ya está asado se lava el chile, se le saca la semilla. Se lava el chile, se le echa la carne morida porque se le echa picado de verduras. Hicimos el picado de verduras. Se llena de picado de verduras y ahí se bate el huevo, se rellena con huevo. Y ahí ven, cuando ya estaba, ya el relleno ya está hecho, decimos hacer la salsita. La salsita se hace un poco de agua, harina de pan, un poquito de achiote, un poco de de coche. Cuando ya está hirviendo la salsita, se le echa un relleno. Queda bien rico. Cuando ya viene la persona usando un trato de chile relleno, se le echa un chile, un chile, un arroz, ensalada y dos tortillas. Y por si tiene duda, sí, también los chiles rellenos están a dos dólares. Incluso, Ana me dijo que le gustaría vender más barato los almuerzos, pero le es imposible porque desde hace algunas semanas varios productos han aumentado de precio. Dice que prefiere mantenerse así y no afectar a los clientes. Por cierto, los clientes agradecen el precio de sus almuerzos y que todo es rico, dicen. Y escuche con atención lo siguiente. La comida de este negocio es tan, pero tan sabrosa que en ocasiones esta familia ha sido contratada para atender diversos eventos. Así que aquí le dejo la ubicación y los contactos. La dirección es Final Calle Monterrá, Colonia Málaga, exactamente en la parada de Pura, un chile blanco. Los horarios son de 11 y media a 2 de la tarde, de 11 a 15. Y el número en el que me pueden contactar es 78, 75 mil, 97, 06. Sí, eventos sociales igual, se pueden atender. Ahí me escriben el número de WhatsApp y ahí los podemos acuerdos. Y siempre a dos dólares. Siempre a dos dólares, sí, siempre a dos dólares. Así que ya lo sabe, quiere comer casero y barato, véngase para este lugar. Dos dólares bastan para pegarse un almuerzo rico. Esta familia le agradecerá el apoyo. Y a dos dólares estimation. Gracias. Gracias por ver el video.